Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este tu canal Maximizando Tus Ahorros. El día de hoy vengo a compartirte escenarios de compra. Para hacer la oferta en CVS que consiste en gasta $30 y recibe $10 de extra bucks. Esta oferta va a ser límite de una vez por tarjeta y estará vigente a partir del día domingo 21 de julio y finalizará el día sábado 27 de julio. Cuando veo que hay varios productos participantes y sobre todo tenemos buenísimos cupones, me gusta traerte la variedad de los productos que estarán participando y así ya usted elige pues cuál escenario le conviene más realizar. Aquí te estaré mostrando una imagen con todos los productos que se nos está anunciando en el circular que estarán participando en esta oferta. Y vamos a comenzar. El primer escenario que te traigo es adquiriendo las Tiepots de 12 a 16 cantidades. Estas van a estar en promoción a $4.94. Vamos a agregar dos bolsitas. También estaremos agregando los productos femeninos Always. También estarán participando lo que son las Tampax. Estas están en promoción. Compra una, lleva la segunda mitad de precio y estos productos en mi tienda están a precio regular de $5.99. Así que el segundo me lo van a cobrar a $2.99. Para completar la oferta estaré agregando tres botellitas de Pantene. Estas son las botellas pequeñas de 12 a 12.6 onzas. Estas estarán en promoción a $3.12. Aquí en estos siete productos me da un total a pagar de $30.86. Vamos a aplicar cupones manufactureros. Para lo que son las Tiepots estaremos aplicando dos cupones manufactureros de $3. Tenemos este cupón Centucar de $3. dólares. Y para el segundo producto vamos a estar aplicando un cupón manufacturero de papel ya sea de los del P&G o de los que recibimos en el Ritalmino del 14 de julio. Para las Always se nos está anunciado en el circular que a partir del día domingo 21 de julio vamos a tener un cupón Centucar de $3 de descuento en dos. Y para los Pantene tenemos este cupón Centucar de $5 de descuento en tres. Así que aquí el total en cupones de descuento son $14 los cuales bajan nuestro total a pagar a $16.86. Nos regresan $10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a $6.86. Si lo dividimos entre los siete productos cada uno nos queda a $0.98 que desde ya es un excelente precio para estos productos. Pero si usted tiene cupones de la máquina roja para el cuidado del cabello o productos femeninos los puede aplicar aquí y entonces le quedará más económica la oferta. Como por ejemplo estos cupones que te muestro el de dos de descuento cuando gastas $8 en productos femeninos y el de tres de descuento cuando gastas $12. Entonces aquí nuestro total en cupones son $19 los cuales bajan nuestro total a pagar a $11.86. Nos regresan $10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a tan solo $1.86. Si lo dividimos entre los siete productos cada uno nos queda a $0.26. Y aquí está acumulando $12 para el club de belleza. Escenario número dos. Es por si usted es amante de los productos Hair and Shoulders y los Herbalessences. Estos van a estar en promoción a $2 por $13. Así que vamos a estar agregando dos Hair and Shoulders y dos Herbalessences. Para completar la oferta estaremos agregando una bolsita de Tai Pots de 12 a 16 cantidades. Aquí en estos cinco productos nos da un total a pagar de $30.94. Aplicamos cupones manufactureros. Todos cupones digitales. Para los Hair and Shoulders tenemos este cupón de $3 de descuento en dos. Para los Herbalessences tenemos este cupón digital de $4 de descuento en dos. Y para las Tai Pots tenemos el cupón digital de $3. Así que aquí nuestro total en cupones son $10. Los cuales bajan nuestro total a pagar a $20.94. Pero nos regresan $10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a $10.94. Si lo dividimos entre los cinco productos cada uno nos queda a $2.18. Pero si usted tiene cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello, cuando les compartí el circular avanzado que corresponde a esta semana me dejaron saber que recibieron el cupón de $3 de descuento en $15. Pero si usted recibió el de $4 en $18 pues chévere, mucho mejor. Aquí nuestro total en cupones en este caso sería $13. Los cuales bajan nuestro total a pagar a $17.94. Nos regresan $10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a $7.94. Si lo dividimos entre los cinco productos cada uno nos queda a $1.58. Y lo mejor de todo que aquí usted está acumulando $26 para el club de belleza. Opción número 3. Es por si usted quiere adquirir los Pantene y los Herbalessences. Vamos a agregar las tres botellas de Pantene, dos Herbalessences y para completar estaremos agregando la bolsita de Typhots. Aquí nuestro total a pagar son $29.94. Si en su tienda se aplica la regla del 98% pues no va a tener ningún problema. Aplicamos cupones manufactureros, el de 5 de descuento en 3 para los Pantene, el de 4 dólares de descuento en 2 para los Herbalessences y el cupón de 3 dólares para las Typhots. Aquí nuestro total en cupones son $12, los cuales bajan nuestro total a pagar a $17.94. Nos regresan 10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a $7.94. Si lo dividimos entre los seis productos cada uno nos queda a $1.32. Pero al igual si usted tiene el cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello lo aplica aquí. Como por ejemplo el de 3 de descuento cuando gastas $15, entonces aquí nuestro total en cupones son $15, los cuales bajan nuestro total a pagar a $14.94. Nos regresan 10 en un extra box haciendo el precio final de esta compra a $4.94. Si lo dividimos entre los seis productos cada uno nos queda a $0.82. Y aquí usted está acumulando un total de $25 para el club de belleza. La opción número 4 es por si usted es mamá y necesita pañales. Los pañales Pampers van a estar en promoción a $9.99. Aquí vamos a estar agregando un paquetito. También estaremos agregando dos productos femeninos Always. Como te lo comenté van a estar en promoción. Compra uno, lleve el segundo a mitad de precio. Y estaremos agregando los que son los Pantene. Las tres botellitas de 12 a 12.6 onzas que estarán a $12. Aquí nuestro total a pagar son $30.97. Aplicamos cupones manufacturero. Para las Always el cupón que tendremos disponible a partir del día domingo 21 de julio de $3 de descuento en dos. Y para los Pantene el cupón digital de $5 de descuento en tres. Para los pañales Pampers por el momento no te estoy aplicando cupón manufacturero. Ya que en el circular se nos está anunciando que vamos a tener un cupón disponible en tu car a partir del día domingo 21 de julio. Pero no se nos muestra de cuánto va a ser ese cupón. Entonces ya luego usted aplica ese cupón aquí para ver cuál es su descuento en total aquí. Por el momento nuestro total en descuento son $8.00. Los cuales bajan nuestro total a pagar a $22.97. Nos regresan 10 en un Extra Bucks haciendo el precio final de esta compra a $12.97. Si lo dividimos entre los seis productos cada uno nos queda a $2.16. Pero al igual si usted tiene cupón de la máquina roja para el cuidado del cabello o para productos femeninos pues los puede aplicar aquí. Como los que ya te había mencionado anteriormente el de 2 de descuento cuando gastas 8 en productos femeninos o el de 3 de descuento cuando gastas 12 en productos para el cuidado del cabello. Aquí nuestro total en cupones son $13.00. Los cuales bajan nuestro total a pagar a $17.97. Nos regresan 10 en un Extra Bucks haciendo el precio final de esta compra a $7.97. Si lo dividimos entre los seis productos cada uno nos queda a $1.32. Y aquí usted está acumulando $12.00 para el club de belleza. Pero te recuerdo que aquí no estoy aplicando el cupón manufacturero para el pañal. Así que posiblemente esta compra te podría quedar más económica. Y muy bien estos son los escenarios de compra que he preparado para ti. Para realizar la oferta en CVS te gasta $30.00 en selectos productos participantes y recibe $10.00 de Extra Bucks. Te recuerdo la oferta es límite de una vez por tarjeta y estará vigente a partir del día domingo 21 de julio y finalizará el día sábado 27 de julio. Al estar disponible el plan de ofertas que corresponde a esta oferta aquí te estará apareciendo una tarjetita por si gustas ir a ver el vídeo. Pero si ya estás suscrito al canal pues te estará llegando la notificación. Espero y este vídeo haya sido de utilidad para ti y que pues puedas realizar alguna de estas opciones que te he compartido. Si no te has suscrito al canal te hago la invitación para que lo hagas. Gracias por ver y visitar maximizando tus ahorros. Que tengas un hermoso día y hasta pronto.